¿Qué haces si tu chica te quemó? ¡Faila! ¿Qué haces si tu ya te engañó? ¡Faila! ¿Qué haces si contigo ella jugó? ¡Faila! Esto es falta a la chica, le encanta un mal corote A la yale traicionera, se le da candela A la yale traicionera, se le da candela ¡Candela! A la yale traicionera, se le da candela A la yale traicionera, se le da candela ¡Candela! Ella es mala, mala, candela te dio Con ese pan ella te traicionó Ella es mala, mala, candela te dio Y le dice todo lo que te comenté yo Te la pasas dándole plata Contigo ella hace lo que le da la gana Dice que te quiere, dice que te ama Y ella con otro se casó tu plata A la yale traicionera, se le da candela A la yale traicionera, se le da candela ¡Candela! A la yale traicionera, se le da candela A la yale traicionera, se le da candela ¡Candela! Y hace rato que salga el de da candela Y hace rato que salga el de da candela Y hace rato que salga el de da candela Te da fogón, te da fogón Y hace rato que salga el de da candela Y hace rato que salga el de da candela Y hace rato que salga el de da candela Te da fogón, te da fogón Si te engañan, falla, si te queman, falla, si te traicionan, falla, jugadora, falla, yo, tú sabes quiénes son, ya tú sabes, ya tú sabes quiénes son, Comando Tiburón.